Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, bienvenidos a uno en el cual lo vamos a comenzar hablando sobre Carlos Sainz y el equipo Ferrari ¿Por qué? Bueno, pues porque Carlos Sainz ha tenido un gesto bastante bonito reconociendo, bueno, pues ese error, ¿no? Que cometieron sus mecánicos durante el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone Y el gran gesto que ha tenido Carlos Sainz es que ha reconocido públicamente que aunque haya sido un error Seguramente que no haya sido como tal de los propios mecánicos, sino más bien o bien sea del mecanismo o de la pistola del pit stop Y aunque hubiese sido un fallo de los mecánicos de la escudería italiana, ha sido el primer fallo en un pit stop De estas primeras carreras, ¿no? De prácticamente esta primera mitad de temporada Las otras paradas en boxes han sido, bueno, pues perfectas, ¿no? Según lo que cuenta Carlos Sainz Así que les deja un mensaje muy bonito para sus mecánicos, no les echa la culpa A ver, evidentemente sí que tuvieron la culpa los mecánicos de Ferrari de que Carlos Sainz no se llevase, perdón, un botín mucho más fuerte, ¿no? Mucho más apetecible en el Gran Premio de Silverstone Pero, joe, no pasa nada, ¿no? Al final son seres humanos y al final si, yo que sé, 9 de cada 10 pit stops los haces genial Y uno de ellos no lo haces del todo bien, tampoco te voy a matar ni tampoco te voy a culpabilizar del todo, ¿no? Seguramente que Carlos Sainz en otros circuitos, bueno, no haya conseguido puntos o ya sea por el mismo o por los neumáticos O sea, no pasa nada en definitiva porque los neumáticos, bueno, pues fallen en diferentes pistas O que Carlos Sainz a lo mejor falle en diferentes pistas o que como el último Gran Premio, el de Gran Bretaña, sus mecánicos fallasen Es un error, fue un error grave, le impidió a Carlos Sainz conseguir muchos más puntos Pero de todas formas el piloto español les echa un capote por encima a sus mecánicos Es lo que hay, son fallos probablemente del mecanismo o de la pistola, fallos que hay que analizar Pero insisto que este año todos los pit stops han sido buenísimos y es el primer fallo que se comete Y ha habido podio para el equipo, sí que no es un día para lamentar Pues como muy bien ha dicho Carlos Sainz, lo que os quería decir era eso, que en definitiva no hay nada que lamentar No es un drama, no es una tragedia, es un error grave y esperemos que no se vuelva a repetir durante el resto de temporada 2021 Pero bueno, aunque Carlos Sainz no pudo conseguir más puntos por ese error en la parada de pit stop Como muy bien dice él, tampoco hace falta hacer aquí una novela, un capítulo aparte en la serie de Drive to Survive de Netflix Ni muchísimo menos, así que bueno, espero que también en cierta parte esta motivación que les lanza Carlos a sus mecánicos Diciéndoles que prácticamente el 90% de los grandes premios de 2021 han sido perfectos Vayan mucho más motivados de cara a este último gran premio de Hungría antes del parón de verano Que ya queda poquito, bueno ya queda poco menos para el inicio de ese fin de semana Del siguiente, este no, del siguiente Ahora para continuar con el vídeo chicos y chicas vamos a, bueno pues, poneros en pantalla Os quiero poner en pantalla las declaraciones que nos comenta James Allison Que como ya sabéis ya no es el jefe técnico del equipo alemán Ha dejado ese cargo y ya no lo es por tanto Pero de todas formas sigue ligado a la escudería alemana en otro tipo de sector Y lo que ha querido decir es defender en definitiva a Lewis Hamilton Siguiendo lo que dice el reglamento de la FIA Ahora os voy a poner mucho texto, la verdad, sobre James Allison Pero simplemente para que veáis su punto de vista y lo que dice el reglamento de la FIA Entendemos que mucha gente cree que quien va detrás en la curva debe y está obligado a cuidar De que no haya un golpe o que tienes que coger la curva por el vértice O tener al coche pasado Pero no es lo que dice en el reglamento La maniobra de Lewis está absolutamente en línea con la guía de adelantamiento de la FIA Si estás en el interior durante un adelantamiento Esta guía dice que debes estar sustancialmente en paralelo con el otro coche Y Lewis lo estaba, su morro más allá de la mitad del coche de Verstappen Y ser capaz de dar la curva, sea veloz o no, sin salirte No te exige que salgas primero de ella Así que en ese punto no tienes por qué echarte hacia atrás o apartarte Y el otro coche tiene el deber de evitar golpearte Si se ve frame a frame, Lewis no hizo nada mal La curva no solo podía hacerla, sino que la hizo Y da igual que sea muy veloz o lenta Y luego además en ese mismo punto hizo dos adelantamientos iguales Uno de ellos el de la victoria a Leclerc Y no pasó nada, no hubo contactos en ninguno de los dos casos Bueno, como veis James Allison ha querido enfatizar mucho en el reglamento Y en la guía de la Fórmula 1 de la FIA Como es normal sí que tiene razón Porque en definitiva, bueno, pues se está guiando, ¿no? Por los parámetros escritos y por las normas escritas en el reglamento de la FIA Pero siempre, siempre esto está un poco sugestionado a lo subjetivo No sé si me he expresado muy bien, no sé si me habéis entendido Perdonadme, lo intento decir de una mejor forma Lo que quiero decir es que siempre hay un montón de normas que están escritas en la FIA Pero que después se aplican, no se aplican, se aplican a medias Porque, bueno, hay un caso en particular en el cual Lewis Hamilton prácticamente hace lo mismo en el pasado Y no se aplicó de la misma forma, ¿no? Entonces, dependiendo de si nos interesa o no, miramos el reglamento, no lo miramos Bueno, esto es lo de siempre Vosotros ya el otro día me comentasteis un montonazo de vosotros Lo que opinabais sobre el adelantamiento de Hamilton a Verstappen Lo que pensabais de que fue culpa de Hamilton De que fue culpa de Verstappen, de que fue culpa de los dos Y aquí yo ya os lo dije, ¿no? Yo creo que es más culpa de Lewis Hamilton Además, me ha hecho un poquito de gracia ese último párrafo de James Allison Diciendo que después, por ejemplo, cuando estaba luchando con Leclerc Y este le adelantó de la misma forma que a Max Verstappen Ahí no ocurrió nada Y sí, es verdad, Lewis Hamilton prácticamente hizo el mismo tipo de adelantamiento Excepto por una cosita, o un par de cositas Pero me quiero centrar en una Y es que si nos fijamos en la cámara on board de Lewis Hamilton En los dos instantes Vemos como, joder Cuando adelanta a Charles Leclerc A falta de dos o tres vueltas para el final del gran premio Vemos como ahí sí que sí En ese momento de la carrera Cuando adelanta a Charles Leclerc Ahí sí que se arrima muchísimo al vértice interior de la curva En cambio, cuando lo hizo con Verstappen La verdad es que se dejaba dos, tres metros tranquilamente, ¿no? Eso es lo que yo le achacaba a Lewis Hamilton Que si Hamilton se hubiese acercado tanto Como cuando adelantó a Charles Leclerc Ahí no había habido ningún tipo de problema Pero claro, es que ya te digo Que si nos fijamos en la cámara on board Cuando vemos ese adelantamiento Pero un montón de vueltas previas O sea, justo en el incidente de Max Verstappen Vemos como Lewis Hamilton se deja fácilmente dos o tres metros Así que no me vale en cierta forma Ese último ejemplo que ha puesto Sí, es igual en base a las normas de la FIA Pero vamos a ver Hamilton se acordaba perfectamente De ese incidente con Max Verstappen Y cuando adelantó a Charles Leclerc Ahí sí que sí Para que no suceda eso lo mismo Se arrimó mucho al interior de la curva Lo que debería haber hecho Cuando, bueno, pues intentó adelantar a Max Verstappen Pero claro, iban los dos Con tanta velocidad Que se pasó Se pasó ese vértice Y ahora el resto del vídeo Lo vamos a hablar sobre Fernando Alonso Porque este fin de semana en Hungría Va a cumplir 40 años 40 tacos Y bueno, para el final del vídeo Os quiero poner una declaración suya Sobre lo que opina Y sobre lo que va a hacer De cara a ese fin de semana Que va a ser otro fin de semana Normal y corriente Pero, bueno, me gustaba Poneros eso Premiamente os quiero comentar Bueno, pues en primer lugar Una declaración de Fittipaldi Ya sabéis, ¿no? Esta leyenda de la Fórmula 1 Y también de Rossi Que es el actual, ¿no? Jefe de Alpine Por tanto, previamente Vamos a ir con esto, ¿no? Con Fittipaldi Con esta leyenda de la Fórmula 1 Indicando que Fernando Alonso Sigue siendo uno de los mejores De la Fórmula 1 Si no el mejor Bueno, dicho esto Me quiero callar Y mejor os pongo Lo que opina Fittipaldi Sobre el piloto asturiano Sí, todavía creo que lo es Y lo demuestra Al estar ausente En la Fórmula 1 Y después volviendo De forma muy competitiva Ha demostrado su habilidad Para conducir Y adaptarse A un nuevo equipo Una vez más Conocer al ingeniero Las analíticas La información Y cómo trabajar Con un nuevo equipo Lleva tiempo Construir el momentum Y que todo funcione Y él demuestra Que se adapta muy, muy bien Ha pasado un tiempo difícil En los primeros dos o tres Grandes premios Pero ahora Se está fortaleciendo Más y más Va a ayudar al equipo A que se desarrolle su coche Seguro Tiene un talento increíble Y desde luego Es uno de los mayores talentos De la historia De este deporte A pesar de que Solo ha ganado Dos campeonatos mundiales Y ahora Lo que os iba a hablar Sobre Loren Rossi Que como os comento Es ahora mismo El jefe Del equipo De Fernando Y de Ocon Es que Así un poquito De ironía Está diciendo Rossi Que poco a poco Gran premio Tras gran premio Viendo las magníficas Actuaciones de Fernando El piloto español Se está ganando La renovación De este contrato Un poco Bueno Extraño A ver Que no es extraño Pero ya sabéis A lo que me refiero A ver Ahora mismo Fernando tiene contrato Para 2021 Para 2022 Y después Tiene un 1 más 1 O sea Quiero decir Que si para 2023 Quiere continuar en la fórmula 1 Se firmaría ese segundo contrato Hay ahí un lío contractual Que yo no me entero muy bien Porque no Bueno pues llevo Muy bien todo este tema Pero lo que quiero decir Es que Fernando Alonso Ahora mismo tiene Firmado como tal Piloto oficial de Alpine Para 2021 Y para 2022 Y después Si ambas partes Si tanto Fernando Como Alpine Quieren continuar Tendría la opción De también volver A disputar Bueno pues Una temporada más Con el equipo Alpine En el año 2023 Y esa renovación O ese contrato 2023 Dice Rossi Que poco a poco Se lo está ganando Para que Rossi Ponga de su parte Para llegar a un entendimiento Y un acuerdo con Fernando En el caso de que este quiera Para continuar Más allá de 2022 Lo está haciendo muy bien Es tan rápido como siempre Sin duda Está sacando el máximo partido Al coche Que no es increíblemente rápido Y aún se las arregla Para dar algunas vueltas Increíbles Y clasificar el coche Muy bien Hasta ahora Todo va bien Él está haciendo todo lo posible Para que yo considere Ejercer esta opción contractual Bueno pues Se lo habéis tenido Lo que os quería comentar Que de forma irónica Ha dicho que Que bueno Que al parecer Bueno si Fernando Pues está ganando Esa renovación En plan Pues eso Pues de coña De ironía Porque está claro Que ahora mismo Fernando Es el líder indiscutible De Alpine Gran premio Tras gran premio Se encuentra Mejor Y mejor Y mejor De hecho Yo estoy viendo Uno de los mejores Fernandos Y no te lo digo Simplemente por Yo que sé Pues por las salidas Que ha hecho recientemente O por como es Como tal Sino que también En cuanto a su carácter A su cara A su sonrisa Se le ve feliz Se le ve por lo menos Más feliz Que esa última época Con McLaren En 2018 2017 2016 Ahí se le veía Un poquito más apagado Sin luz Sin brillo Sin ilusión Pero ahora Después de dos años Y de probar Wake Rally De nuevo IndyCar Ha regresado a la Fórmula 1 Sabía en su cabeza Perfectamente Estaba totalmente mentalizado De que 2021 Iba a ser un año de transición Y para volver a adaptarse A todo Absolutamente todo Lo que engloba la Fórmula 1 Y además Es que ahí En su cuerpecillo Tiene seguro Ese fuego latente Esa tensión latente Esas ganas De ver como son Bueno Como es el rendimiento Mejor dicho De las monoplazas De 2022 En el caso De el equipo Alpine Por eso yo le veo Mucho más feliz Mucho más contento Y encima ahora Aunque acabe Octavo Séptimo Décimo Primero Décimo Se sabe Se ve Lo puedes notar En su mirada Que se lo ha pasado bien Y que se ha divertido Y por eso Ahora está mucho más feliz Sabe perfectamente Que su listón Ahora mismo Con el equipo En el cual está No es en las primeras posiciones Eso se verá La próxima campaña Eso sí Que en 2022 Alpine No le ofrece Un buen monoplaza Seguramente Que entonces Fernando Se piense continuar O no Pero y si si Cuidadito a esto Y ya para Bueno pues Finalizar el vídeo De hoy Lo que os había dicho Hacía un par de minutitos Que Fernando Nos ha comentado Que bueno Que este fin de semana Va a cumplir Los 40 años En el Gran Premio De Hungría Como más o menos Normalmente suele Queda este Gran Premio Recuerdo que en 2018 O 2017 También hicieron Como una mini fiesta De cumpleaños A Fernando Alonso La tontería de la tarta La tontería de cumplir Años De soplar las velas Bueno pues Estas típicas cosas En definitiva Así que nada Os quiero traer La declaración De Fernando Sobre este próximo Fin de semana Cuando cumpla 40 años Bueno pues En su piel No En su cuerpo Pero que según él Su sentimiento Es que Sigue teniendo 25 años Con un afeitado Así No preguntas Por la edad Parecerá que tengo 20 años en Hungría Iré al solarium Estaré moreno Me afeitaré Y pareceré muy joven Será una carrera Muy normal Sin cambios para mí Me siento bien Sinceramente Tras la acción Al principio del año De las dos primeras carreras Con el estrés De que estaba preocupado Por la mandíbula Y por el hombro Que tenía una pequeña lesión Ahora me siento Super en forma Y al 200% La próxima semana Toca un número nuevo Así que comeré Algo de tarta Pero aparte de eso Va a ser un fin de semana Muy normal Y me siento Como si tuviera 25 Así que Diga lo que diga El pasaporte No es lo que siento Bueno joder Prácticamente Fernando Alonso Se siente como yo Que yo tengo 20 años Y se siente prácticamente Como yo Me cago en la leche Bueno la cuestión Bueno la cuestión es que Como es normal Cuando llegue el gran primo De Hungría Va a ser un fin de semana Normal y corriente Hará lo típico De soplar las velas Comer un poquito de tarta Lo que él mismo ha dicho Lo que ha dicho Fernando Alonso Y poco más Porque además El gran primo de Hungría A ver si se le adapta bien Al equipo alpin Veremos que tal va Este monoplaza El A521 En ese trazado En el húngaro Así que poquito más chicos Como siempre os digo De verdad Que muchísimas Muchísimas gracias Hoy por cierto He subido una publicación En Instagram Una nueva fotografía Que me la ha hecho mi pareja Así que os podéis pasar Y le dais ahí un pedazo de like Me seguís también Y también Si queréis Os podéis suscribir Que es totalmente gratis Darle a la campanita Comentarme lo que queráis Sobre Luis Sobre el gran gesto de Carlos O sobre Que Alonso Se nos hace cada vez Un poco más mayor Cumple 40 en Hungría Aunque bueno Él se siente con 25 Así que eso es algo bueno Lo dicho chicos y chicas Como siempre Muchísimas Muchísimas gracias Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego gente Adiós